aquí te voy a mostrar el horno funcionando, aquí está la pizza cruda la vamos a poner, ahorita la puse a 3 minutos y medio y a 400 3 minutos y medio y estamos a 480 grados Fahrenheit aproximadamente como este tríster está todo de resorte no es posible que se detenga en una sola temperatura pero tiene un más o menos de 4 grados aproximadamente el tiempo ahorita está a 3 minutos y medio ahorita lo estoy probando con gas LP pero está la spray a gas natural como te comento ayer Rogelio el horno está en perfectas condiciones se realizó todo el servicio de lado a lado la Car circumstances Fijaros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.